El hombre lo ha intentado desde siempre. Y el hombre al hacerlo, sabía, intuía y con razón, que esa respuesta sólo podía darla quien hubiera cruzado realmente esa barrera. Es decir, no habría más que una forma de conocer la respuesta, de saber qué hay más allá. Hablar con los muertos. Antes de avanzar más, es preciso ser conscientes de lo que significa realmente la muerte. La muerte, la muerte física. Entonces, si algo sobrevive, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay en ese después? Ya les decía que el hombre lo ha intentado desde siempre. Ha probado con numerosos sistemas. Nosotros nos vamos a ocupar hoy de uno de ellos. De las psicofonías. Es un tema grato para nosotros. Y aunque sería presunción en este momento, tal y como están las investigaciones, asegurarles a ustedes que es una forma de comunicarse con el más allá, al menos puede ser una de las formas de comunicarse con el más allá. Y eso ya es motivo suficiente para que nos ocupemos de ellas. Muchos de ustedes saben que Edinson, cuando estaba inventando su fonógrafo, realmente lo que se proponía era descubrir, inventar una técnica para poderse comunicar con el más allá. Él lo que pretendía era registrar las voces de los muertos. En cierto sentido, el fonógrafo, el invento de Edinson, fue un fracaso para él, ya que no consiguió su propósito. Pero no fue un fracaso totalmente, o puede que no lo fuera totalmente. Si el fonógrafo no era capaz de captar las voces de los muertos, los magnetófonos, que sólo han sido posibles gracias al invento de Edinson, parece ser que sí, o puede ser que sí. Perdónen que les plantee esta situación de duda, de posibilidad. Ya hablaremos después de ello y de las distintas teorías que hay. Pero lo que sí está claro, lo que sí es indiscutible, es que los magnetófonos son capaces, en muchas ocasiones, de captar unas voces, unos sonidos que no proceden de este plano, que el hombre no oye. Las psicofonías. Todo empezó como siempre, de una forma casual. Eran las cuatro de la tarde de un día de junio de 1959. Friedrich Jürgenson, un pintor que vivía cerca de Estocolmo, había salido al campo provisto de un magnetófono portátil. Tenía la idea de grabar el canto de un pinzón. Ustedes saben que en el norte de Europa hay mucha afición a la ornitología y son muchas las personas que salen al campo con la intención de recoger el canto de tal o de cual pájaro. El bueno de Jürgenson tuvo suerte. Grabó el canto de un pinzón. Rebobinó y se dispuso a escuchar la grabación. Pero al hacerlo, dio paso a uno de los enigmas más serios que tiene planteada la técnica actual. Junto al canto del pinzón, la cinta había recogido cantos humanos, murmullos e instrumentos que parecían violines. Cosas que no había en el bosque, al menos aquella tarde. Volvió a grabar y volvieron a registrarse aquellos cantos, aquellas voces. Cantos y voces que no existían, que Jürgenson no oía al grabar. Cantos y voces que no obstante no existían en la realidad, habían aparecido en la cinta. Una cámara necoica es un recinto destinado a la medida de malitudes acústicas, en ausencia prácticamente total de ruido y vibraciones exteriores. De esta forma, una fuente sonora colocada en su interior radia sonido de tal forma de que al llegar a las paredes de la cámara es prácticamente absorbido debido a la disposición de material absorbente que se coloca en su interior. Puede usted ver también, estamos viendo la disposición de las cuñas de material absorbente que están colocadas sobre las paredes. Pero no solo sobre las paredes, sino que estas cuñas recubren todas las superficies límites de la cámara. De tal forma de que para poder transitar y poder colocar personas y objetos en su interior, se dispone de una tela metálica que usted puede ver, sobre la cual nos podemos colocar y caminar. Puesto que el suelo de la cámara también está recubierto de cuñas absorbentes. Tenga usted en cuenta, ya lo puede también ver, de que la cámara anecoica está construida con hormigón armado de gran espesor y que todo el recinto está arquitectónicamente aislado del resto del edificio, estando soportado por unos muelles en su base, de forma que la frecuencia de resonancia del sistema masa-muelle es muy baja, de unos 6 hercios o 7 hercios, por supuesto fuera del límite del rango audible. Eso es una cámara anecoica. En definitiva, un recinto en el que se ha eliminado todo tipo de eco y todo tipo de resonancia. Realmente, en esta cámara anecoica que ustedes han visto, que corresponde al Centro de Investigaciones Físicas del Instituto Torres Quevedo, se ha intentado, según nos dijeron en alguna ocasión, grabar psicofonía sin conseguirlo. Pero lo que sí es cierto es que en otros países, en otras circunstancias, en otros momentos, empleando no sólo cámaras anecoicas, sino en jaulas de Faraday, mucho más estrictas, mucho más herméticas, sí se han conseguido grabar psicofonías. Se han conseguido grabar, se siguen grabando y se seguirán grabando. Voces extrañas que nadie sabe de dónde vienen y que suenan así. ¡Sanad, baby! ¡Sanad, baby! ¡Sanad, baby! ¡Sanad, baby! ¡Sanad, baby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a verlo ahora en otras grabaciones que hemos realizado, concretamente en esta que les voy a ofrecer a continuación, que está realizada en Ávila, en el convento de la Encarnación. La conversación fue en el año 74, en Semana Santa del año 74, y hay un diálogo entre tres personas, dos mujeres y un hombre, y en un momento determinado se oye este clac, e interviene una voz que, por supuesto, no estaba en ese momento, no correspondía a ninguna persona que estuviera allí, no había más que esas tres personas, una voz venida de no se sabe dónde, que interviene en la conversación, ellos no la oyeron en ese momento, pero quedó registrada en la cinta, y es una voz que, si ustedes se fijan bien, no quiero sugerirles, pero después de mucho escucharla, lo que parece claro que dice es San José Bendito. Después de ese clac, ustedes oirán perfectamente la voz. Escuchen. Bien, en la grabación estaba, estaba repetida para que ustedes la pudieran escuchar, ha sido dos o tres veces, y era bastante clara. Hay otra psicofonía que tiene historia, que probablemente ya la han oído en alguna otra ocasión, que fue una de las que realizó Constantín Raudibe. En este caso, había unas circunstancias dramáticas, era haciendo una psicofonía, no recuerdo si era abogado o era arquitecto de Génova, tratando de localizar psicofónicamente a un amigo suyo que había fallecido algún tiempo atrás en un accidente de automóvil que se llamaba Andrea, al hacer esta psicofonía, obtuvo una respuesta totalmente clara. Había una voz que decía, sí, Andrea. Ustedes la escucharán ahora. También la hemos repetido varias veces para que ustedes la pudieran identificar, la pudieran escuchar bien. Bien, aún seguimos sin saber en este momento de dónde son, de dónde vienen, de dónde proceden esas extrañas voces. Ustedes, si hacen la experiencia, podrán comprobar que sí, que realmente el fenómeno, no siempre, pero con mucha frecuencia se da, y que no hay ninguna explicación para él. Los científicos tratan, o hemos tratado, mejor dicho, de agotar todos los argumentos posibles. Incluso se habla de una ventriloquía inconsciente.